Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Monroy de YadiraMonroy.com y bueno, en este video te voy a decir cómo hacer presentaciones efectivas en tu negocio multinivel o venta directa, ¿ok? Pero bueno, antes haz clic en el enlace que está abajo de este video porque tengo un curso totalmente gratis donde te digo los 8 principios básicos para prospectar y patrocinar gente en tu negocio, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacer presentaciones efectivas? Bien, lo primero y antes que nada, que tú necesitas hacer es pues tener prospectos, ¿ok? calificados. ¿Qué significa esto? Que bueno, tú te tomes la tarea de saber si realmente tu prospecto tiene por lo menos el interés de pues empezar un negocio o tiene como que tiene el interés de conocer, empezar, ¿no? este tipo de oportunidad o ver lo que es tu plan, etcétera, ¿no? O sea, preguntarle, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, de esa forma la gente nos va a poner más atención en nuestra presentación, ¿ok? Yo te estoy hablando de esto para que, bueno, tú cuando estés haciendo el contacto con tus prospectos le preguntes, bueno, oye, ¿estás interesado en ver una oportunidad de negocio? ¿Estás interesado en ver este negocio? Bueno, por lo menos si te dice que sí, ya va a estar un poco más abierto en escucharte. Ahora, ¿cuál es el proceso para que tú hagas una presentación? El primer paso, una vez que, bueno, tú ya tienes a tu prospecto en la presentación, pues es que tú hables de ti, hables de tu historia, hables de lo que tú has hecho, de cómo pues llegaste, ¿no? De por qué tú decidiste ingresar, etcétera, no importa que no tengas los resultados maravillosos en tu negocio, simplemente la historia es para que tú conectes emociones con tus prospectos, con la gente que te está viendo y, bueno, se sientan también identificados, ¿ok? Entonces, habla un poquito de ti, de tu historia, por qué ingresaste, por qué te gustó este tipo de negocios y, bueno, la segunda parte que tú vas a hacer es hablar un poquito de los problemas, ¿ok? ¿Por qué problemas? Porque, bueno, la gente se empieza a sentir un poquito como incómoda porque si tú hablas de los problemas, ¿ok?, pues la gente va a decir, me identifico con eso, ¿no? Algunos de los problemas pueden ser que a lo mejor no tienen el suficiente dinero para, no sé, llevar a sus hijos a un mejor colegio o a lo mejor incluso tú les puedes preguntar en la presentación qué es lo que ellos quieren, ¿no? Y de esa forma, bueno, tú hacerlo ver como un problema, ¿no? Es un problema porque, bueno, tu hijo podría estar en una mejor escuela o a lo mejor las vacaciones que tu familia, pues se merece, ¿no? Entonces la gente se empieza a sentir un poquito incómoda y decir, bueno, tienes un plan financiero para tu futuro, para tu familia y la gente, bueno, puede sentirse un poquito incómoda y decir, no, realmente no lo tengo, no estoy haciendo nada, ¿no? Y, bueno, después de que hayas hablado de los problemas, vamos a dar lo que es la solución. ¿Cuál es la solución? Pues tu compañía, ¿no? Tu negocio, tu compañía multinivel y la tienes que ver, la hacer ver como una solución, ¿sale? Aquí sí tú puedes hablar de lo que son tus problemas, perdón, de lo que son el plan de compensación, de lo que son los productos, ¿no? De cómo se puede ganar dinero, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí sí, bueno, es hablar totalmente de la compañía, pues para que conozcan la oportunidad. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues decirles cómo va a nacer el negocio, ¿ok? Porque, bueno, lamentablemente las compañías o las presentaciones siempre se habla del qué, del qué, del qué, los viajes, el plan, todo lo maravilloso, ¿no? Pero nunca te dicen cómo, ¿no? No se te enseña claramente el plan que uno debe seguir para hacer el negocio. Entonces, tú les vas a decir, sabes que yo tengo un plan de trabajo, tú desde el primer día se te va a decir el paso uno, el paso dos, el paso tres, se te va a enseñar un plan de marketing, se te va a enseñar cómo hacer tu negocio a través de internet, se te va a decir cómo posicionarte, se te va a decir etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se siente mucho más en confianza de decir, ella o él sabe lo que está haciendo, ¿ok? Y sabe cómo hacer las cosas. Entonces, obviamente, tienes mayores probabilidades de que la persona diga que sí, ¿no? Ahora, no se trata de que en el cierre, bueno, todas las personas, pues, digan sí o no exactamente, ¿no? Algunas personas pueden pensarlo, algunas personas pueden decir, eso no es para mí. No importa, lo que tú vas a hacer después de la presentación es un seguimiento adecuado, lo cual te voy a hablar en un siguiente video, porque ahí en el seguimiento es donde realmente es donde se cierran a las personas, ¿ok? No precisamente en la presentación, sino en el seguimiento. Pero bueno, de eso te voy a hablar en un siguiente video. Y bueno, déjame tus comentarios si te gustó este video, compártelo, y recuerda hacer clic en el enlace que está abajo de este video para que tengas acceso a tu curso gratuito, los ocho principios básicos para prospectar y patrocinar en tu negocio multinivel. Te mando un fuerte abrazo. Bye.